¡Suscríbete al canal! ...descuajeringada, diría mi abuela, ¿no? Tiene la cabeza descuajeringada. Este fin de semana vi a una kirchnerista, ¿cómo se llama? ¿Te iba a decir lo que era Ofelia? Elisa Sánchez. Mucho gusto, Feynman Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El dolor que tienen. Yo creo que van a tener que comprar un poquitito de... ¿Cómo se llama? Manzán, ¿se llama la...? Sí, sí, sí. Es una pomada, no sé. El total editor Sina y yo no sé mucho de eso. Lo mismo que la señora Galmarini. Te iba a decir el audio. Terrible lo que dijo. Esperá, esperá. Vamos por la señora Sánchez. Lo que vos quieras, lo que vos quieras. Yo te hablo como cuca zurda empobrecedora. No te voy a hablar como filósofa contemporánea. La realidad es que el peronismo, vamos a decirlo ampliamente, está totalmente mareado. Mareado no tenemos conducción. La conductora de nuestro movimiento es la señora Cristina Fernández de Kirchner, que nos está diciendo, a patadas, rájense acá. Yo quiero comprar wallets con mi nena, con mi nieta. Basta. Para Nui. Y todos estamos, no, pero ya va a volver. No, ya nos va a decir. Y ella escribió unas cartas. Está en otra fase la señora. Y entonces estamos viendo de dónde, mierda, sacamos un referente para organizarnos. Que la cantó justita, ¿no? Sí, tiene razón. ¿Eh? Tiene razón. Tiene razón. Me gustó cuca empobrecida. Yo no conozco a la chica. Cuca. Pero no, se autopercibe bien. La pueden invitar. Cuca, zurda, empobrecedora. Es la autopercepción. Acá no, nadie, yo no quiero agregar absolutamente nada. Pero descubrieron a Cristina, perdón, descubrieron a Cristina, descubrieron que se escapan las difíciles, que se esconde. Es bueno. Después de cuánto, cuánto les llevó. Les tuvo que implantar a Alberto Fernández, los tuvo que dejar donde están para que descubran que Cristina se esconde. Sí, totalmente. Es así. Es así. Hace cartitas, está con la suya, no me toquen mi platita. El ciberbullying es buenísimo. Tiene razón. Ciberbullying. Tiene razón. Sí, tiene razón. Vos fíjate que eso. Están mareados. ¿Eh? Están mareados. Utilizó la palabra estamos mareados. El kirchnerismo está mareados. Sí. Mirá el mareo que tendrán. Sí. Que la señora Gal Marini. Nosotros no vimos que la gente estaba muy enojada, no con nosotros, con la política. Yo creo que la gente se hinchó las pelotas de nosotros, de una especie de degradación de la política y de las políticas públicas de las últimas dos, tres décadas. Se hinchó las pelotas de gente como ella, ¿no? Como usted, señora. Tiene razón, tiene razón. Ustedes no se dieron cuenta que la gente se hinchó las pelotas de gente como usted. Pero es bueno, por lo menos, que entre el mareo y la... ¿no? ¿Sabe que devolvió? Será también, se auto percibe también la señora Gal Marini como cuca, zurda y, ¿cómo más? Empobrecedora. Dicen que dice en la mala lengua que devolvió los muebles. ¿Qué devolvió? Los muebles. Porque había medido los muebles y todo para mudarse olivos. No, me estás jodiendo. Bueno. No, eso no. Bueno, bueno, me dijeron eso. ¿En serio? Que había hecho las medidas para los muebles de olivos, ¿sí? Ah, mirá vos. Bueno, ¿qué es eso? Otra vez será, guárdelos. No, capaz que lo devolvió. Capaz que lo devolvió. Están perdidos, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, en la desesperación aparecen estos grupúsculos. ¿Quién es la que es una suerte de moderadora? Cintia García. Cintia García, la ex 678, Edu. Ah, ok, ok. Aparecen estos grupúsculos, ¿viste? Que quieren que el presidente se vaya allá. Vos imagináte si fuera al revés, ¿no? Si hubiera ganado Massa y ya a los 100 días hubiera gente de la oposición, no sé, de... No sé, qué sé yo, de Patricia Bullrich, de Macri. Libertarios. De Horacio Rodríguez Larreta. Los propios libertarios pidiendo el juicio político de Sergio Massa, ¿no? Las cosas que dirían que... ¿no? Imaginate. ¿Te acordás, Edu? Escuchamos tanto al kirchnerismo decir que era golpista la oposición porque no le votaba un presupuesto al gobierno de Cristina. ¿Te acordás con un grupo A en su momento en la oposición? Uy, ¿te acordás de eso? ¿Te acordás? El grupo A. Golpista. Golpista, quieren que se vaya Cristina. No. ¡Qué bárbaro! Pero ya es lo que dicen, ¿no? Bueno, a ver, esto no es un golpe de Estado, es un resorte constitucional. O sea, te están corriendo por ese carril, ¿entendés? No, 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 no. Nosotros pidiendo el juicio político no estamos haciendo un golpe de Estado. Estamos usando un recorte constitucional, un resorte constitucional. Está la Constitución. Lo podemos pedir. Sí, sí. Lo podemos hacer. Este fin de semana que pasó, reapareció la frustrada casi primera dama Malena Galmarini, haciendo una supuesta autocrítica de por qué la gente se cansó el peronismo tras más de 20 años de puros fracasos, inflaciones récords y los niveles más altos de pobreza e indigencia de la historia, sumado a la desconexión de toda la casta política que durante ese tiempo no paró de enriquecerse los bolsillos. Luego de una durísima derrota que sufrió el kirchnerismo en el balotage, algunos intentan empezar a verla aunque sea por puro resentimiento, ya que no pueden creer que los niveles de imagen de Milley se mantienen o hasta suben a pesar de todas las operetas. Gracias por ver el video.